Cada vez que me escuchaba Con ternura se asomaba Una lágrima en tus ojos Tanto y tanto me has querido Que en tu corazón herido Como yo, no había otro Esperaste tanto tiempo Hasta que llegó el momento En que al fin hallé el camino Tú que en mi alma despertaste La ilusión de ir adelante Para siempre te has dormido Porque te fuiste para que logré Que se haga realidad Lo que soñaste ayer Porque te fuiste para Porque te fuiste para Tu joven corazón No pudo soportar Latidos de emoción Y de felicidad Porque te fuiste para Porque te fuiste para Cada vez que me escuchaba Con ternura se asomaba Una lágrima en tus ojos Tanto y tanto me has querido Que en tu corazón herido Como yo, no había otro Ahora que te has ido lejos Ahora que te has ido lejos Que me faltan tus consejos Te recuerdo día a día Y hasta me parece oírte Como queriendo decirme Que mi hijo Sé feliz en la vida Porque te fuiste para Ahora que logré Que se haga realidad Lo que soñaste ayer Porque te fuiste para Tu joven corazón No pudo soportar Natidos de emoción Y de felicidad Porque te fuiste para Porque te fuiste para Porque te fuiste para Porque te fuiste para Porque te fuiste para